pues uno puede levantarse cada mañana y saltar al vacío. Uno puede hacer un vídeo hoy viendo como los palmeros de Pedro Sánchez llaman facha o nos llaman fascistas a los que decimos que no puede ser que todo el mundo llegue aquí como si nada pasara sin saber quiénes son, de dónde vienen y qué intenciones tienen porque te llaman facha y a la mañana siguiente te encuentras que Pedro Sánchez dice que es que es imprescindible controlar la inmigración irregular y que hay que retornar a los irregulares. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy absolutamente anonadado. Eso es un suspiro de Kabul que está tan anonadado como yo. Atención. Para lanzar el mensaje al mundo entero de que el que entra en España ilegalmente es repatriado de manera inmediata. Para lanzar el mensaje al mundo entero de que el que entra en España ilegalmente es repatriado de manera inmediata. Esto es un fascista. Fascista versus... Es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregularmente. Es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregularmente. Demócrata. Para lanzar el mensaje al mundo entero de que el que entra en España ilegalmente es repatriado de manera inmediata para la... Fascista, facha, nazi, demócrata. Es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregularmente. Vale. Pues a partir de aquí yo podría terminar perfectamente el vídeo en este momento y ya está. Y ya está. Vamos a escuchar al demócrata de manera un poquito más extensa. Pedro Sánchez vuelve a reiterar los efectos beneficiosos de la migración de carácter regular, advirtiendo que es imprescindible el retorno a esos países de quienes llegan irregularmente. La migración regular, yo soy un firme defensor de ella, abre caminos para la prosperidad. El presidente del gobierno español se refería así a la necesidad de las devoluciones en caliente de los migrantes irregulares. Principalmente porque este retorno traslada un mensaje desincentivador, nítido y claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos. Sánchez visitó este miércoles en Egal, la tercera parada de su viaje en África, donde se lanzó la iniciativa Alianza Africana Avanza para fomentar las inversiones en Egal. Fue en esta intervención donde se mencionó por primera vez la necesidad de retorno de las personas que llegan de forma ilegal. De retorno, de retorno, claro, es que el facha... Para lanzar el mensaje al mundo entero de que el que entra en España ilegalmente es repatriado de manera inmediata para... Claro, es que en repatriar suena a patria, patria, facha, salvo que la palabra patria la diga, pues un lustrabotas bolivariano como Pablo Iglesias. Pues entonces la patria suena bien, pero si la patria, si el término patria se pone en boca de un fascista, de un nacionalsocialista como Abascal, pues entonces suena a facha o a nazi o cualquier concepto de estos que la izquierda tenga bien esputar. Pero el demócrata no dice repatriar. El demócrata suena menos facha porque el demócrata, el término que utiliza es... Es imprescindible también el retorno de quienes... El retorno. Retornar. Retornar. Suena tan poético, tan bonito. Me van a repatriar. Oh, fascistas malditos. Me van a retornar. Qué bello. Te dan un libro de sonetos. De romances. Me van a retornar, mamá. Ah, pero no era que te quedabas, no, pero es que como soy irregular porque acabo de dar una patada a la frontera del país al que quiero entrar y eso supone una ilegalidad, me van a retornar hoy, hijo. Qué suerte que no te van a repatriar los fascistas. Menos mal que solo te repatrian los demócratas. Bueno, pues te voy preparando cuscús para cuando llegues. Sánchez califica ahora de imprescindible la expulsión de inmigrantes irregulares. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles desde Dakar, Senegal, que la expulsión de inmigrantes irregulares traslada un mensaje desincentivador, nítido y claro, y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos. A la vez que ha asegurado que la seguridad es una prioridad máxima. De hecho, el líder del Ejecutivo ha indicado ahora que esto es algo imprescindible. El demócrata considera imprescindible el retorno de los irregulares. El jefe del Ejecutivo también ha reiterado su defensa de la inmigración circular. Un esfuerzo compartido, según ha dicho, entre empresas y administraciones públicas, ha citado el gobierno español y canario, que sirve para generar oportunidades laborales. Así se ha pronunciado Sánchez durante la clausura de la presentación de la Alianza África Avanza. La Alianza África Avanza. Es que además, además de ser demócrata y de hablar de retornar y no de repatriar, él hace... hace poesía, es la Alianza África Avanza. ¡Qué bonito es todo con este gobierno tan progresista y tan regular! Que se ha celebrado en la sede del Instituto Cervantes, donde ha indicado que con el modelo de inmigración circular, una vez que los inmigrantes adquieran esa experiencia y conocimiento, regresan para sumar su bagaje profesional al propio desarrollo de su país de origen. Es decir, que los vas a traer aquí para que ellos se desarrollen, para que adquieran conocimientos y luego lo que vas a hacer con esos conocimientos es ponerlos al servicio de su lugar de origen, de su país de origen. Retornan para aplicar el conocimiento. Está bien. Está bien. A mí me gustaría más que una vez tienen conocimientos y una vez pueden aportar, pues aportarán aquí. Ya que aquí se han formado y aquí se ha invertido dinero, tiempo y esfuerzos en su formación, pues hombre, qué mejor que siguieran aquí para aportar, para extraer esos frutos y para que los demás disfrutemos de los frutos que hemos ido sembrando. Pero no, sembramos aquí y los frutos los recogen en su país de origen después de retornar. Por otra parte, Sánchez ha reivindicado que España apoya a Senegal en la seguridad. Es una prioridad máxima. Ha apostillado y en particular en el ámbito de la inmigración. Vivimos un contexto complejo. Todos somos conscientes de ello. Marcado por la presión creciente de los flujos de salida en la ruta atlántica, ha afirmado el presidente, quien ha insistido en la continuidad y el refuerzo de las relaciones bilaterales, a la vez que ha lamentado que, desgraciadamente, las redes criminales que trafican con seres humanos no dejan de crecer. Estas organizaciones no solamente juegan con las vidas de nuestros compatriotas, quebrando el futuro de muchos jóvenes que son engañados y las esperanzas de las familias que confían en ellas, sino que también se asocian y se extienden otros delitos como tráficos ilícitos de toda clase, ha dicho. Así, ha mencionado el terrorismo, una amenaza que hay que combatir y que afecta a la estabilidad y a la seguridad de nuestras sociedades. No me digas, no me fastidies, que ahora resulta que el terrorismo afecta a nuestra seguridad. No me digas, no me lo podía imaginar. Pues, amigo, tus voceros no dejan de decir por activa y por pasiva que es lo mismo la inmigración que viene o la acogida de inmigrantes ucranianos que la acogida de inmigrantes de otros lugares que tal vez tengan más que ver con asuntos terroristas o donde el terrorismo pueda estar más incardinado. Es tan motivador despertarse cada mañana, abrir la prensa, abrir las redes sociales y decir, bueno, vamos a ver qué dice Sánchez ahora, vamos a ver qué plantea. Hombre, no será muy distinto de lo que planteaba ayer. No, 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 es que se trata de Pedro Sánchez. Todo puede pasar. Tal vez te levantes mañana y leas que Pedro Sánchez pide al juez peinado que sea estricto y severo contra su mujer para que pague si ha hecho algo por lo que tenga que pagar porque es el nuevo adalid de la justicia. Pedro Sánchez comparece ante los medios acongojado y termina rompiendo en llanto explicando que su figura, tan venerada por algunos, se ha visto ensombrecida por los presuntos negocios fraudulentos delictuosos de Begoña Gómez. ¿Quién sabe? Yo no me sorprendería. Yo no me sorprendería. El tipo cambia de opinión, recordadlo, eso avala todo. Eso avala todo. El cambio de opinión todo lo puede. Todo lo puede. Entonces, a partir de aquí, pues uno puede levantarse cada mañana y saltar al vacío. Uno puede hacer un vídeo hoy viendo como los palmeros de Pedro Sánchez llaman facha o nos llaman fascistas a los que decimos que no puede ser que todo el mundo llegue aquí como si nada pasara sin saber quiénes son, de dónde vienen y qué intenciones tienen. Porque te llaman facha y a la mañana siguiente te encuentras que Pedro Sánchez dice que es que es imprescindible controlar la inmigración irregular y que hay que retornar a los irregulares. Yo ya decía ayer en el directo en Twitch y luego lo subía al canal principal, creo, en un extracto, que repentinamente ahora Olaf Scholz, canciller alemán y el primer ministro Trudeau, Justin Trudeau, canadiense, pues están muy alineados en que hay que empezar a hacer deportaciones masivas y que primero los canadienses para trabajar y que si antes eran dos años de contrato a un inmigrante, ahora va a ser un año y que la máxima contratación que puede hacer una empresa es del 10% de su plantilla. Esto de andar por ahí desaforados y a calzón quitado se acabó. Justin Trudeau, que está a la izquierda del más guoco que te puedas echar a la cara. No sé, ya uno empieza a pensar que sí que hay altas esferas que dan las órdenes, porque qué casualidad que Olaf Scholz, Justin Trudeau y ahora Pedro Sánchez salen a contarnos que es imprescindible ponerle coto a la inmigración irregular porque supone un potencial peligro, especialmente en cuanto a temas terroristas. Pues Sánchez, te digo una cosita, así por encima. Si supone peligro por asuntos terroristas, mira a ver con quién gobiernas, amigo. Porque lo del árbol y las nueces, si lo chequeas un poquito, a lo mejor mañana sales y rompes pactos con Bildu y con el PNV. Digo por los temas terroristas. Mientras tanto, Voz Populi saca una noticia que me parece que no hay que dejar de lado. El amigo de Pedro Sánchez, que facilitó la cátedra, vende seguros a hoteles que alojan inmigrantes. David Sanza comenzó a comercializar en 2020 una póliza específica para Canarias cuando el gobierno derivó migrantes a establecimientos hoteleros. En el verano de 2020, Sanza Corredores desarrolló un seguro para hoteles de Canarias que cuatro patronales pusieron a disposición de sus asociados. Algunos de estos hoteles empezaron entonces a alojar inmigrantes, una práctica que se ligó a la COVID, pero que se ha seguido desarrollando y ahora se extiende a la península. Repito, Sanza Corredores desarrolló un seguro para hoteles de Canarias que cuatro patronales pusieron a disposición de sus asociados. Algunos de estos hoteles, aquí viene la parte mollar del párrafo, empezaron entonces a alojar inmigrantes, una práctica que se ligó a la COVID, pero que se ha seguido desarrollando. Como el aumento de precio de la gasolina, que se ligó a la invasión de Rusia en Ucrania y que se ha seguido desarrollando. David Sanza, amigo de la adolescencia de Pedro Sánchez, que facilitó el patrocinio de la Cátedra de la Universidad Complutense de Madrid, que dirige Begoña Gómez, es el director de esa correduría de seguros. Cerró él mismo el acuerdo con ARAJ y cuatro patronales hoteleras Canarias el 1 de julio de 2020, es decir, cuatro mesecitos después de que la COVID apareciera en nuestras vidas, del que dieron cuenta en un Teams para ilustrarlo. En concreto, Sanza Corredores y ARAJ acordaron con Ash Hotel, FED, Asolan y Asofuer este producto asociado a la pandemia, que Sanza Corredores sigue ofreciendo ahora mismo como uno de sus seguros estrella. Voz Populi se ha puesto en contacto con Sanza para que explique esta cobertura, pero no ha tenido respuesta. En el verano de 2020, el gobierno alojó a inmigrantes en hoteles del archipiélago, noticia de la que se hicieron eco varios medios desde el 1 de septiembre. Sin embargo, la provincia de Las Palmas da cuenta ya el 2 de diciembre de 2019 de que un hotel de cuatro estrellas acogía desde hace más de dos semanas a una veintena de inmigrantes. Pero fue en otoño e invierno, fue el otoño e invierno de 2020 cuando se sucedieron las informaciones al respecto. MHC Arenals, Hostel La Fábrica, Hotel Crisol Alisios Canteras, Complejo Servatur Waikiki, Centro Hotelero Vistaflor, Complejo Arguineguín Park, Apartamentos Cainama de Meeting Point Puerto Rico, Hotel Pocillos Playa, Complejo Holiday Club Puerto Calma, Holiday Club Visa Amadores y Complejo Vista Oasis en Las Palmas son algunos de los hoteles que participaron. El entonces presidente de Canarias y hoy ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, recordad que lo de Memoria Democrática básicamente es una medida o una ley censora, declaró el 27 de diciembre de 2020 a la provincia que esta práctica no debería mantenerse más allá de un mes, pero ha seguido adelante y se ha llevado a la península. Hay acreditados hoteles en la Comunidad Valenciana, Andalucía, Aragón y Galicia que alojan inmigrantes, en el caso del Hotel Europa de Alfaz de Pi y el Parque Mar de Guardamar y otros tres en Benidorm, Alicante, como ha informado Voz Populi, el de Morche en Torrox, Málaga y el del Hotel de la Playa de Areas en San Xenxo, Pontevedra, San Genjo, para los que vivimos en Castilla. Aragón cuenta con 722 plazas de hotel. Los primeros desplazados de Canarias fueron trasladados al complejo de Pirenarium de Sabiñánico y al Hotel Monte Aragón de Quicena, Huesca, el pasado octubre. Otros alojamientos de emergencia que siguen activos están en Mora de Rubielos, Teruel, Épila, Zaragoza y en Zaragoza capital hay un centenar de plazas disponibles en tres hoteles, según el Heraldo de Aragón. En el marco del llamado Plan de Atención Humanitaria, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones, declaró el pasado 14 de octubre la emergencia para incrementar de manera inmediata las capacidades y recursos del programa de atención humanitaria y gestionar así los efectos y consecuencias graves que proceden en este tipo de emergencias. Vamos a los numeritos. Un gasto de al menos 60 millones. Así consta en una respuesta parlamentaria del Gobierno al senador del PP, Agustín Almodóvar Barceló, al que, sin embargo, el Ministerio no ha ofrecido datos precisos en torno a otras dos cuestiones concretas planteadas también en su interpelación, que son el gasto por persona y día destinado en el programa y la duración de la estancia de los inmigrantes distribuidos en hoteles de la costa peninsular, cuya actividad turística se ve singularmente afectada por esta práctica durante la temporada estival. La Administración, atención a esto, ofrece abonar una cantidad que se estima en 37 euros diarios por el alojamiento de cada inmigrante, frente a los 26 euros con que, por ejemplo, subvenciona la estancia diaria de cada jubilado que se acoge al programa del IMSERSO, esencial para la cuenta de resultados del sector hotelero, según ha informado Voz Populi. El gobierno ha gastado ya al menos 60 millones de euracos en alojar en hoteles a inmigrantes. 37 euritos para alojamiento de cada inmigrante, frente a 26 euritos para la subvención de la estancia diaria de cada jubilado que se acoge al programa del IMSERSO. Los que acaban de llegar tienen 37 euritos, los jubilados que han estado aquí cautizando y levantando este país, pues tienen 26. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez. A ver si va a ser que no son órdenes de arriba o en torno a las que se alinean Olaf Scholz, Trudeau y Sánchez, sino que Sánchez empieza a verse un poco acorralado. Ya era hora, porque lleva tiempo estándolo, o al menos en un país normal, con una democracia sana, lleva tiempo, debería llevar tiempo, debería llevar tiempo sintiéndose acorralado. Y digo debería y no debería, debería llevar tiempo. Prácticamente de una forma exhortativa. Pero en este país pasa lo que pasa, que es que no pasa todo lo que debería pasar. Recordad, retornar demócratas. Repatriar fascistas. Es maravilloso ser de izquierdas. Recuerda uneasy compatibility wollen Electricía